Muy buenas gente, soy Kelvin y estamos en Guild Wars 2, en mundo contra mundo, pero o lo que vengo a enseñaros es la prueba de salto de aquí, en mundo contra mundo, lo que sería sagrado de obsidiana, esmeralda, zafiro, son todas las mismas, es decir la misma prueba de salto pero cada uno según vaya haciendo la rotación de mundo contra mundo Y bien, lo primero que vamos a hacer es enseñaros donde estamos, veis aquí la fortaleza donde salimos, punto de ruta de la ciudadela y aquí, veis, refugio forestal Pues bien, una vez que llegamos aquí a refugio forestal vamos subiendo por aquí, ninguna complicación aquí Y llegamos hasta aquí, eh, mira, tenemos aquí un dragón, y si es un pequeño salto de fe que hay que hacer pero, como veis, está todo controlado Al plane Y bien, y esta es la prueba de salto como podéis ver Ahí va, vamos a ver ¿Estás caído? Sí Pues, te espero, vale, ya vamos con todo No me acordaba yo del árbol troll, creo que de ahí, tío, tío Aquí siempre me caía yo, porque me tocaba ahí arriba, y Growell también le pasa Growell daba siempre en el techo Bueno, por ahí desde aquí, aquí, y de aquí, acá, ¡oh, tío! Cuidado, que no, eso, que es muy troll esto, esto es muy troll Y te puede pasar algo a mí Bueno, realmente lo que queremos es abrir esta puerta Bien, gracias a ellos, gracias Para abrir esta puerta tenemos que ir a por la llave ¿Y dónde está la llave? Eso es lo que vamos a enseñaros Vamos A la tercera para la vencida Me quedan parados Sí, 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 totalmente Ahí hay una bajada Y yo Déjate caer ¿Qué os pasa? ¿Vos de qué? ¿Te habéis caído? No ¿Me he tirado? Es lo mismo, ¿eh? No confundamos los términos Bueno, como podéis hacerlo, como ha hecho Dragongo, como lo he hecho yo Que aprovecho el piquito para hacer un salto más corto No hay tan random Vale, era ahí No intentéis llegáis arriba Que me he quedado todo cogido, perdón Es aquí Ahí, ahí La piedra esa está para confundir Ya lo llegué hasta aquí Podéis hacerlo Mira, mira, mira Mira el azurita Pulsáis la C y andáis En la manera más Más segura La verdad que es la más segura Dándole a hacer Y andando Y le digo Ay, 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 ay Y no está en la locura ¿Dónde está? Bien, una vez que llegamos aquí Cha-na-na-na-na-na Saquear cofre Aquí está la llave, ¿vale? Y ahora ¿A dónde vamos? A la cámara de abajo Oye ¿Os acordáis cómo era Se podía caer desde aquí? No creo que Sí, por aquí se podía bajar Sí, por ahí Pero ten cuidado Déjate caer Con el piquito ese Ah, sí Qué random Y qué troll Qué random Y qué troll A ver ¿Para dónde salgo yo? Con el piquito El piquito Salta arriba Salta arriba Ahí Ahí está bien Ah, no veo nada Estoy esperando a que me enseñe a ustedes Ahora Madre de Dios Espera un segundito Voy a hacer así Para facilitarte Los saltos ¿Vale? Bien ¿Por qué entrais paladitas? Qué tensión, ¿eh? Qué tensión, señores Oh, se ha caído Eh, cinti sube por ahí Por la parte de esta ¿Eh? Había una parte por ahí Para cortar camino Si no me recuerdo Sí, sí, ya Pero claro Es que Habéis que cortar camino Pero primero, gente Hay que coger la llave Si no coger la llave Por mucho que quieras Cortar camino ¿Te he cogido la primera mitad ya? Vale No, no Si no era por ti Era para que la gente Veáis Hay una taja Yo no sé No sé cuánto ¿Cómo no coge la primera mitad? Como quiera coger la tajo Ah, claro Oye, esto sí Esto sí que está O sea Subes a la pestañita Pero te cae Sí, eso me pasa a mí Pero me he pasado de largo No sé si me explico Hostia Ah Uff Sí No me ha pasado No se ha rebalado La muñeca se lo hace ¿En serio? Sí ¿El salto de la catarata? No Ahora vamos, ¿vale? Yo estoy fallando aquí Que mira que es fácil, ¿eh? No, es que es mucho Las piedras estas Así que ya es obvio Y aquí Está la segunda mitad De la llave Aquí arriba Bien, ¿ahora dónde tenemos que ir? Pues ahora tenemos que ir simplemente a la puerta Que os indiqué al principio Donde Sí, los cachillos esos de Zac Coño, no me sale el nombre Bueno, te cedo el honor, Carlos Quiero saltar Suelo Suelo agua ¿Qué prefieres? Agua Porque en el suelo lo mismo te mata Y además he chillado como una maricona, ¿eh? A ver ¿Dónde estuviera por aquí? Sí, por ahí se puede subir Pero no llega activa Llega a pedigrafos que es para la segunda mitad esta de la llave Yo creo que tenéis que dar la vuelta Que tenéis que empezar al principio Sí, sí Hasta que hay al principio, claro Para ir a la puerta hay que ir al principio Lo que no me acuerdo es a dónde estaba la salida ¿Y yo por buscarme a mí? Claro Buscamos a mí que está muerta y... ¿Qué lío? Ah, mira Un salmón rojo Está aquí, está aquí, está aquí Por el salmón Busca el salmón Mira, salmón Mira, aquí está el cadáverero Oye, dime Oye, con tanto agua no buena Yo tampoco Qué graficazos, o sea, agua pixelada Vámonos Vamos a subir otra vez por donde mismo Estamos intentando mostrarlo de la manera menos liosa y más clara posible Bueno, realmente Raramente y curiosamente lo he hecho toda la primera O casi todo O sea, que como podéis comprobar no hace falta mucha skill para hacer bien Excepto que hay rivales por ahí, ¿sabes? Que se toca la frota Eso es lo más guay, ¿no? Cuando das así, te esperas arriba Y va llegando y no Y con el 4 de... Del explorador que lo empuja y lo tiras para abajo Eso es lo que más me gusta a mí Y me dice He llegado, he llegado Y tú Toma Bueno, yo no abro A ver tú, a ver Y el honor de abrir la puerta Por favor Ábreme la puerta, niño Qué troll El árbol este es muy troll ¿Te has caído? Estoy en todo el árbol, ¿sabes? Ah, sí, me he caído ¿Para qué hablo? Gente, todo... Uno no es perfecto, ¿eh? Habéis visto que antes lo he hecho toda la primera Ha hablado y pues ha caído Bueno, aquí por medio pondré mi baile especial Sí, 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 sí Adiós, Finty 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 De la vera A todo algo patroles Maldito tal que viene Conjurando murlocs y engrasándome Todas las raíces Llegamos aquí hasta la prueba, hasta la puerta que dijimos Como ya tenemos las dos mitades De la llave La abrimos Y bueno gente Para vosotros un logro y para mi el logro Y el cofre Puedes decirlo Dilo, dilo Que pedazo de mierda En fin, espero que os haya gustado Y hasta aquí el video de hoy Un abrazo, chao chao y hasta la próxima